Hola, mi nombre es Irma Hernández y vamos a hablar de Feng Shui, del mes de octubre, mes del perro. Primero que nada, tienes que saber que es un mes cinco estrellas, fabuloso, de muy buena suerte. Va a estar girando la rueda de la fortuna a nuestro favor. Y esto se debe a que el perro es la buena suerte del conejo, signo del año, y el conejo es la buena suerte del perro, signo del mes. Eso quiere decir que hay relaciones maravillosas. Todo lo que te pase va a estar a tu favor. Eso lo vas a entender inmediatamente o en el futuro. Entonces, este mes me encanta y lo voy a aprovechar al máximo desde el 8 de octubre hasta el 6 de noviembre, que son las fechas del mes del perro. Los cambios de Feng Shui los hacemos a partir del 8 de octubre. Te recuerdo que aproveches todos los días favorables. Este es un mes de recompensa, de progreso. Acepta el apoyo de otros. Es un mes, te repito, de muy, muy buena suerte. Tienes que aprovecharlo. El color favorable para vestirnos durante todo el mes del perro es el color blanco. Como ritual es maravilloso visualizar los colores del mantra Estos seis colores, seis palabras divinas que nos estarán creando la armonía perfecta para conectarnos con toda la prosperidad que por gracia divina nos corresponde durante este mes. Y empezamos armonizando nuestro templo hogar por el centro, donde vamos a estar activando la fertilidad, la alegría, buenas noticias, nuevos proyectos, todo lo maravilloso que nos trae este mes del perro, colocando nuestra pilea en una maceta roja. Es importante que esta planta la coloques lo más cerca del centro, le hables, las celebres, le diga lo bonita que está, atiéndela. Si ella de repente empieza a mudar las hojas, no te preocupes porque ella tiene esa propiedad. Y entonces empieza a salir bellísima con sus hojitas redondas. Si no tienes la pilea, cualquier planta con su forma de hojas redondas te puede ayudar. Colócala lo más cercano al centro. Te recuerdo que también puedes hacer este mismo Feng Shui en cualquier local comercial donde tú tengas tu negocio. Caminamos al noroeste, donde necesitamos armonizar la energía de esta coordenada y lo vamos a hacer colocando decoración en dorado. A mí me encanta mover durante todos los meses esta campana con el símbolo del OM, porque además este símbolo nos estará ayudando a armonizar esta energía que yo la voy, esta energía. Lo importante de este mes y que se relaciona sobre todo con el noroeste es escuchar con compasión. La violencia a veces no viene de afuera. La violencia viene de cómo tú escuchas, cómo tú recibes la información que está llegando de afuera. Pero este mes se trata de escuchar con compasión. Y en el oeste vamos a activar riqueza, progreso, buena relación con el dinero. Vamos a activarlo con decoración en blanco. Esta es una de las cuatro coordenadas fabulosas que tenemos durante todo el mes del perro. Actívala decorando con blanco, un cojín, una cobijita, lo que sea, una alfombra, lo que tengas blanco. Llévalo a este lugar de tu casa o local comercial para que te estés conectando con esa riqueza poderosa que nos merecemos por gracia divina. Y nos vamos al noreste donde vamos a transmutar. Vamos a buscar transmutar una energía hacia su polaridad positiva colocando aquí nuestro corazón rojo. Desde el amor siempre podemos hacer alquimia y eso es lo que vamos a estar buscando aquí. Como siempre te digo, es muy importante que también cada una de estas coordenadas esté armonizada por el feng shui del año. Es la combinación de todos estos elementos, el feng shui del año como yo lo hago y el feng shui del mes que puede estar sincronizándote con la prosperidad que por gracia divina te corresponde. Esta es mi interpretación, la manera en que yo combino el feng shui con todos los caminos espirituales y energéticos que he recorrido y en el sur vamos a llevar nuestra vela roja y vamos a hacer nuestro ritual nuevamente aquí de amaneces y agradeces, amaneces y agradeces, amaneces y agradeces desde la fuerza de tu corazón y esa llama de fuego que se enciende cada mañana. Así vas a encender esta vela roja justo antes de que salga el sol, agradeciendo todo eso que el universo te provee porque tenemos mucho que agradecer y es desde allí que nosotros activamos ese ciclo de gratitud. Entonces enciendes la vela roja todos los días al amanecer y al caer el sol sencillamente la apagas nuevamente agradeciendo. Este ritual tenemos muchos años haciéndolo toda la tribu y nos ha ido muy bien. No me creas, hazlo y me cuentas. Entonces en el sur vamos a activar riqueza, dinero, dinero y dinero y esta es la segunda coordenada favorable durante todo el mes del perro. Nos vamos al norte donde vamos a colocar nuestro nazar u ojo turco en la manilla de una puerta, de una ventana, donde tú lo quieras colocar en el norte pero es muy importante. ¿Y qué necesitamos armonizar aquí? Menos terquedad. La terquedad no nos deja avanzar, eso nos estanca, nos atrasa, nos empuja hacia atrás. Entonces menos terco es importante fluir con los procesos. Recuerda escuchar con compasión. En el suroeste vamos a colocar nuestras seis monedas chinas atadas con una cinta roja y aquí estamos activando la tercera coordenada súper favorable durante todo el mes del perro. Ascenso, crecimiento profesional, evolución en eso que tú estás haciendo, tu oficio, tu profesión, lo que sea que a ti te guste, que estés desempeñando, va a evolucionar. Actívalo con las seis monedas chinas atadas con una cinta roja. Colócalo en el suroeste de tu templo hogar, de tu local comercial. Hazlo y me cuentas. Es importante que lo hagas con alegría. Lo que sea que estés haciendo, si lo haces con alegría, va a ser reconocido. Y eso lo estamos activando en el suroeste de tu templo hogar. Y en el este vamos a colocar nuestro armonizador de vaso de agua. Súper importante que esta agua esté siempre limpia. Durante este mes posiblemente se va a ensuciar y le van a salir más burbujas de lo común. ¿Por qué? Porque esta energía está bien revuelta en el este de nuestro templo hogar, pero el agua limpiecita y atendida nos va a estar ayudando a armonizarla. Que necesitas hablar también con compasión. Que tus palabras sean siempre para sumar. Para sumar a ti y a la vida de los demás. Entonces, escuchamos con compasión, somos menos tarcos y a la vez hablamos con compasión. Ese es el trabajo y ese es el gran desafío durante todo el mes del perro. Terminamos en el sureste activando también riqueza, dinero, 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 riqueza, riqueza, riqueza. Dinero que llega de manera imprevista. Eso que tú no te esperabas puede fluir a tu vida. Actívalo con decoración roja en el sureste de tu templo hogar. También te recomiendo encender aquí una vela roja y así lo voy a hacer yo. Cada vez que yo encienda esta vela roja, roja en las mañanas, voy a repetir el código sagrado 897 mientras ese fuego esté bien encendido. Porque ahí va a estar esa energía vibrando. Y si nosotros estamos manos a la obra, trabajando con entusiasmo, intención y disciplina por nuestra vida, eso puede manifestarse y llegar, fluir en armonía perfecta hacia nosotros.